¡Hey mi gente! ¿Cómo andamos? Kishtar con ustedes nuevamente. Bienvenidos a un video más acá en la Ola Azul Army de Pokémon Junai. Guía actualizada de Dragonite para la temporada 4. Un Pokémon que en su momento era extremadamente roto. Pegaba. Uf, era brutal el daño que hacía. Ahora sigue haciendo un daño brutal, pero ya es como debiera ser, ¿no? Hay mucha gente que todavía tiene esta cosita de que si nerfean a un Pokémon roto lo dejan de usar porque ya no está roto. Pero no, está como debe ser. Y Dragonite creo que ahorita es un buen Pokémon, es un gran Pokémon con el cual puedes llegar a Maestro si te da la gana. Pero pega menos que lo que pegaba antes, pero pega lo que tiene que pegar. Así que vamos a estar viendo, como siempre, hablándoles de él. Cómo se juega, que les recomiendo para que ahorita en la temporada 4 puedan usarlo, romper el meta, romper a sus enemigos y pues llegar a Maestro como les digo. Dragonite, a ver, en resumen, es un Pokémon muy simple de usar. Bastante sencillo con el build que te voy a recomendar. Es un Pokémon con el cual tienes que cargar tu rayo y reventar. Nada más. Preocuparte en robar objetivos con el rayo, ya que pega muchísimo. Le puedes quitar un 20 hasta 30% de vida a un objetivo solo con un movimiento. Entonces cuando tengas a un Drenda o a un Rotom con esa vida, le tiras rayo y te lo quedas para ti. ¿Ok? Te voy a hablar un poquito y muy rápidamente de los movimientos. Te los voy a explicar, pero como siempre, yo sé que puede ser que canse esto. Al final del video te voy a dejar la guía completa de Dragonite. Siempre que sale un Pokémon, tengo una guía base que es donde te explico cada detallito de sus movimientos. Cómo funcionan con ejemplos y todo. Y en las actualizaciones te digo cómo usarlo y cómo no. Te voy a dar un consejo. Ataque básico, gente. En el ataque básico de Dragonite, cada vez que evoluciona, gana un elemento. Primero, como Dragonite, tu ataque cargado tira agua. En Dragonite, este, tira agua y rayo. Y acá se le aumenta el fuego. Se van turnando. O sea, autoataque cargado, autoataque cargado. Perdón, autoataque, autoataque, autoataque cargado, sale de agua. Y luego cambia trueno acá. Autoataque normal, autoataque normal, autoataque de trueno. Y acá, después fuego y se va modificando. Sí o sí, te voy a recomendar. Esto ya lo he hablado en alguno que otro video. Hay una opción que tienes que tener activada en Pokémon Unite. En todos los Pokémon. Y en Dragonite es más, uno de los más importantes. ¿Ok? Te vas a ajustes de control. No, perdón, información de combate. Mostrar ataques potenciados. Esto lo que va a hacer es que debajo de tu vida, como ven ahí, te va a salir un botoncito blanco, amarillo. Te va a indicar tu contador de autoataques normales. Cuando uses un autoataque va a salir normal. En este caso blanco, autoataque normal, amarillo. Eso te quiere decir que cuando esté amarillo, el siguiente va a ser un autoataque cargado. Vas a pegar más. En Dragonite sale por colores, como están viendo ahorita en pantalla. Autoataque normal, autoataque normal, autoataque cargado del elemento. ¿Por qué es importante en Dragonite esto? Porque cada elemento va a ser algo distinto. Y es importante que estés atento en qué momento vas a tener cierto autoataque cargado para que te beneficies del efecto. Por ejemplo, el más importante es en Dragonite cuando aprendes trueno. Porque el trueno estunea. Entonces, en Dratini solo tienes agua, que hace más daño, creo. No, perdón. El de agua te cura. Pegas con el autoataque cargado, te va a curar. En el de trueno vas a estunear al enemigo y en el de fuego vas a hacer daño adicional. Entonces, atento cuando tengas el autoataque amarillo, que es el de trueno, porque sabes que el siguiente autoataque cargado lo va a estunear. Aprovechate de eso y mantén mucho la visión en eso y vas a sacarle todo el provecho a tu Pokémon. ¿Ok? No hay más cosa a hablar de la autoataque básica. Si algo no entendiste, como te digo en la guía principal, te lo explico detallada y hermosamente. Su pasiva, vas a cada tiempo recibir menos daño. Y acá ya vamos a los movimientos. Hay dos formas de llevar a Dragonite. ¿Ok? Yo te voy a recomendar la mejor. Siempre. No quiere decir que la otra no funcione. Danza Dragón con Hiper Rayo. Para mí es la mejor opción y lo que más se juega en competitivo. Aunque en competitivo tal vez Dragonite no se vea mucho, pero es importante. ¿Cómo funciona? En resumen, Danza Dragón, cada vez que lo usas, te va a aumentar tu daño y tu velocidad de movimiento. Esto lo puedes acumular hasta tres veces. O sea, tres Danzas Dragones y se va a acumular abajo. Cuando estés en la partida, más o menos en esta parte, en la esquina, donde salen tus pasivas, vas a ver el contador de Danza Dragón. Esto te lo explico en la partida, así que no te preocupes. Cuando llegas a tres, tus movimientos van a hacer mucho más daño. Ahí es cuando le tienes que meter un rayazo, un Hiper Rayo en la cara. Además, cuando tú usas autoataques, te va a bajar el tiempo de reutilización. Entonces, tú te metes a pelear contra un enemigo, autoataques, Danza Dragón, autoataques, Danza Dragón. Como loco, lo vas a cargar rapidísimo y le metes Rayo. También te lo explico en la partida, pero te lo digo acá de una vez. Siempre, nunca, mejor dicho, nunca arranques una pelea con Rayo. Porque el Rayo, sin cargas de Drago Aliento, perdón, de Danza Dragón, no va a pegar nada. Va a pegar muy poquito. O sea, sí va a pegar, pero muy poquito. Entonces, acostúmate al daño que haces con Hiper Rayo con una carga, dos cargas y tres cargas. Para que sepas en qué momento necesitas usarlo con urgencia o mejor te esperas a cargarlo al máximo. Si cargas tres Danza Dragón y metes Hiper Rayo con esas tres cargas, vas a pegar. Probablemente le quites hasta más del 50% de vida a tu enemigo. Entonces, si tú arrancas con Hiper Rayo y no le haces tanto daño, mientras que lo vuelves a cargar, el otro ya te mató. Más si es un daño. A los daños no aguantan mucho. Por ejemplo, un Cinderace no aguanta mucho. Entonces, si tú arrancas con Hiper Rayo, te va a matar en lo que cargas el otro Hiper Rayo. Arranca con Autoataques y Danza Dragón. Y cuando lo tengas cargado, ahí le metes Hiper Rayo y lo vas a borrar. ¿Ok? Es muy sencillo jugar a Dragón ahí, gente. Es uno de los Pokémon más fáciles. Solo Autoataques, solo Danza Dragón, Hiper Rayo. Nada más. Eso es todo tu chamba. Y en los objetivos lo mismo. Trata de robarte los objetivos con Hiper Rayo. Les vas a pegar mucho y los vas a deletear. Le pega más a los objetivos salvajes que a los enemigos reales. ¿Ok? El otro build de Movimientos es Velocidad Extrema con Enfado. Enfado es que te pones molesto y golpeas más a Melee. Funciona así. Puedes llevarlo así también. Pero prueba con Hiper Rayo. Te va a gustar. Además, vas a asegurar objetivos y le vas a dar una ventaja a tus aliados que es importantísima. ¿Ok? Su Unite Move seleccionas un lugar del mapa que tienes un rango impresionante. Es el Pokémon que tiene el Unite Move con más rango. Y vas a caer desde el cielo. Según a dónde cargues tu Movimiento Unite. O sea, si lo cargas cerquita, no te va a consumir como en otros Movimientos Unite que tú lo usas. Si te consume todo la carga del Movimiento Unite, tienes que cargar de 0% a 100%. Acá vas a cargar según la distancia. Entonces, supongamos que lo usaste de cerquita, ya no tienes que cargar el 100%, sino un 50% o menos. Así que aprovecha el Movimiento Unite. Es uno que puedes usar muchas veces en la partida. Usalo para escapar, para entrar y sorprender en peleas, para caerles de la nada un objetivo a los enemigos. O en una pelea de Zapdos, por ejemplo, terminar de matar a los enemigos. En el caso que te robaran Zapdos, los matas y usas Movimiento Unite para irte a una base de ellos y anotar rápidamente. ¿Ok? Aprovecha y sé muy intuitivo con el Movimiento Unite y vas a sacar buenas anotaciones, buenos kills, sorpresas y escapadas impresionantes. Así que, no hay más ciencia. En realidad, ahora en la partida van a ver más o menos cómo jugar Danza Dragón con Hiper Rayo, cómo lo tienen que cargar. La rotación se las voy a contar. Como les digo, siempre vean las partidas porque te complemento la guía, es importante. Y en Objetos, a ver, Dragonite lo puedes llevar tanto en línea como en jungla. ¿Ok? En jungla es mejor, porque tienes que llegar rápido a cargar, si no me equivoco y discúlpenme, es en nivel 8 que sacas el Hiper Rayo. Entonces, tienes que llegar rápido al Hiper Rayo. ¿Puedes pelear sin él? Sí, pero con Hiper Rayo es que eres una bestia. Entonces, en jungla vas a llegar más rápido. En línea es un poco más complicado. Pero puedes llevarlos en ambas. La mejor es jungla. Llévalo con cinta fuerte. ¿Por qué? Cinta fuerte te hace que tus autoataques básicos sean más rápido. Entonces, le vas a sacar valor a tus autoataques de los elementos que te digo, fuego, agua y trueno. Vas a poder usarlo más rápido y por ende sacar más efectos adicionales. Y también, acuérdate que tus autoataques van a reducir el tiempo de volver a usar tus movimientos. Entonces, con cinta fuerte vas a poder hacer que tu Danza Dragón las puedas usar más rápido. Para que te des una idea, si tú usas Danza Dragón sin autoatacar, hasta la siguiente Danza Dragón casi que no vas a poder estaquearla. Porque, obviamente, la pasiva que sale abajo, donde te dice cuántos Danza Dragón has usado, va a llegar un tiempo que se acabe el tiempo y se borre a cero. Entonces, tú tienes que siempre mantenerla en nivel 3. Y para eso, estar constantemente usando Danza Dragón. Pero si tú usas Danza Dragón, por ejemplo, para llegar un objetivo y en el transcurso de que lo usas hasta que llegues, no lo vuelves a usar, se te va a reiniciar. Entonces, cinta fuerte, lo que hace es que tú al atacar más rápido, vas a poder estar reduciendo rápido el Danza Dragón y poder cargarlo y cargarlo y cargarlo hasta tenerlo en 3 y ahí tirarle rayo. No sé si se entendió lo que he dicho, pero espero que sí. Entonces, es importante que la cinta fuerte la uses porque vas a poder tener más velocidad de ataque y encima te va a aumentar el daño que hagas. Buenísimo para Dragón. Cinta Focus, también. Cuando tengas poca vida, esto te va a curar y te va a dar defensa, defensa especial. Dragonite, a pesar de que con este build de rayo estás un poquito a distancia, es un Pokémon con el cual te tienes que meter a pelear. Entonces, siempre vas a estar expuesto, siempre te van a pegar. Sí vas a aguantar con Dragonite, pero en el momento que te agarren entre 2 y 3, te pueden reventar. Entonces, esta cinta Focus te ayuda a tener esos segundos adicionales para poder cargar el rayo, tirarles y deletearlos. Y finalmente, barrera auxiliar. Ahora, recuerden esto, cuando tú usas tu movimiento de Unite, te da un escudo de 25% de tu vida. Entonces, con el ulti de Dragonite va bien, porque tú lo vas a usar siempre para entrar. Y ya vas a entrar a la pelea con 25% más de vida, lo cual le va perfecto. Estos son los 3 objetos de Dragonite. De arranque, llévalo así, te lo recomiendo así. No le cambies ninguno, tanto en línea como en jungla, le va de lujo. Así que, tenlo así. En objetos de combate, te voy a recomendar... Hay algunas opciones que puedes llevar. La mejor, para mí, y la que más se usa, es Cura Total. ¿Qué hace Cura Total? Mucha gente aún no lo entiende. Simplemente te quita, cuando lo activas, te quita los estados negativos en tu Pokémon. Y por un tiempo, te vuelve imparable a los estados negativos. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, una Willitaf te durmió. Si un Trevenant te está empujando con sus cuernos. Cualquier cosa que controlen a tu personaje, o que lo pongan en un estado negativo, te lo limpias. Entonces, si tú estás peleando, estás cargando tu rayo, y te stunean, y vas a estar un tiempo stuneado, te lo quitas con Cura Total, y sigues peleando, cargando tu rayo, y los revientes. Va muy bien. Si quieres otra opción, por ejemplo, si lo llevas con enfado, le puedes meter un Humor Alentizador. Le puedes meter un ataque X, si quieres, también para pegar más. Pero yo creo que con Cura Total vas a estar de lujo. Es un Pokémon que no tiene mucha ciencia. Es un Pokémon que está capacitado para que entres y revientes. Nuevamente, gente, la técnica es autoataques, danza a dragón como locos, hasta que lo cargues y tires rayo. No hay más. Esa es tu rotación de movimientos y estar constantemente autoatacando. Es importante que con Dragonite autoataques mucho para tu autoataque cargado según el elemento hagas cosas. Te voy a dejar la partida. Vela, por favor, porque ahí te voy explicando en el transcurso de la partida detalles que son importantes. Y creo que no hay nada más, ¿ok? Es un Pokémon de ataque. O sea, los ítems de ataque que le pongas van a hacer que pegue más con todos sus movimientos y ataques. Así que no hay mucha ciencia, mi gente. Te dejo la partida. Muchas gracias por ver esta guía. No te olvides que... Transmisiones en vivo todos los días. Y ahí está saliendo abajo el panel. Déjame en los comentarios qué opinas de Dragonite. Lo juegas, lo tienes, lo piensas comprar. Si algo de esta guía te ayudó. No olvides ver la guía principal donde te explico a detalle todo. Y espero te haya gustado este Dragonite para la cuarta temporada de Rankeds. Ya me lo dejarás en los comentarios. Te dejo con la partida. Chau, chau. Muy bien, gente. Arrancamos la partidinha. Vamos a arrancar con Drago Aliento. Me voy directo a la jungla. Vamos a intentar hacer esto lo más óptimo posible. Porque es importante. No se olviden, gente. De verdad. Activen la opción que les digo. Para que debajo de su barra de vida aparezcan los autoataques. Así saben cuándo va a salir el autoataque del tipo. El agua, el fuego, el trueno. Como les expliqué. Ahorita mismo... Soy en nivel bajo. Así que solo va a salir ese. Pero cuando estén en nivel alto van a saber en qué momento van a stunear. Así que es importante que tengan control sobre ellos. Ahorita es hacer la jungla tranqui e ir a ayudar a las líneas. Abajo parece que hay un poco de presión del otro equipo. Arriba están tranquilos. ¿Cómo se llama esta costa? Un Trevenant siempre va a ser la cosa más molesta del mundo. Así que hay que tener cuidado con él. Y la verdad es que dentro de todo es muy sencillo jugar Dragonite. Es cargar el Danza Dragón y pegar un montón. Vale. Uf, como me esquivó. No, tengo trueno. Ay, justo se curó. Vale, justo se curó. No puede ser, lo mataba. Ok, como pueden ver acá abajo. Ven el Danza Dragón. Tienen el símbolo. Voy a quedarme a hacer esto. Para ayudar a mi aliado. Tienen el ícono del Danza Dragón. Y ahí les dice la carga. Ok, la idea es cargarlo hasta 3 para poder tirar el rayo. Siempre concéntrense en tirar el rayo de arranque en nivel 3 del Danza Dragón para que pegues mucho más. Lo cargas máximo hasta 3, ojo. Y cada vez que autoatacas vas a bajar el tiempo de volver a usar Danza Dragón y tu rayo. Entonces estar constantemente autoatacando y constantemente cargando Danza Dragón. Ese es tu plan. Es muy sencillo jugar Dragonite en realidad. Y te recomiendo que si tienes una pelea, si te encuentras contra uno, no arranques con rayo. Porque le vas a pegar poquito. Y probablemente hasta que vuelva a cargar el rayo ya te mataron. Así que empieza con autoataques, Danza Dragón. Autoataques. Cuando tengas el Danza Dragón a 3, le metes rayo y lo vas a reventar. Es simple. Es así de simple. Y aseguren objetivos. Siempre los objetivos tienen el rayo a los grandes. No Rotom, Dreadnought, Zapdos. Por más que sientan que no se los van a robar, que están tranquilos. Siempre asegúrenlo. Ese es tu trabajo. Dragonite tiene un poder con el cual puedes asegurar. Así que... ¿Para qué no usarlo, no? Es que ya no sé ni a dónde ir. Las tres líneas están en problemas serios. Yo todavía no tengo rayo y es complicado meterme. No, acá no debí meterme, por ejemplo. Bueno, casi mato uno, eh. Bien, Pikachu. Bien, Pikachu. Vale, ahí le cae el stun. Uf. Y ya tengo rayo, amigos. Estuvo bien, estuvo bien. Estuvo bien la gankia diña. ¿Lo alcanzó? Sí, te alcancé. Uf. Este me revienta, eh. Vale, reaccionamos rápido ahí. El Volvazor robándome jungla. A ver, está como Volvazor. Minuto 6.50. Así que ya está bien. Que me robe jungla. No me molesta, al contrario. Prefiero que hagan esto a que se vayan a una línea a seguir peleando en nivel bajo. Y ahorita ya me voy a gankar abajo y pelear ese Drendown que va a estar complicado. A ver, ¿cómo va el Drendown? No lo están pegando. Perfecto. Ya tenemos ulti. Vale, acá es importante, muy importante cargar el Danza Dragón. Vale. Ok, ok. Tranquilos, vamos, tranquilos. Acá lo hago para activar el Body Barrier nomás. ¡No! ¡Qué feo es tú! Bien, bien el A-slash, men. Bien el A-slash. Eso me gusta, men. Cuando toca gente inteligente. Ve que yo estoy peleando contra dos que están concentrados en mí. Pues me hago el Drendown. Perfecto. Espectacular. Me encanta, me encanta. Eso salió muy bien. Me peleé contra dos. Me mató uno. Yo maté a uno. Pero hicimos Drendown que al final era la idea. Era hacer el Drendown. Vamos a farmear esto rápido. Para... Supongo que van a venir a empujar acá. Estamos complicados. Es una partida complicada. Está jugando bien el Trevenant. Y hay un Absol también ahí que está molestando mucho. ¡Holys! Acá sí tengo que tirar el rayo rápido. ¡Uf! Lo que pega el rayo. Lo que pega el rayo es impresionante. Acá sí ya le tiro rayo de una vez. ¡Wow, men! Lo que aguanta el Wiglita. Vale, necesito nivel. Ese Wiglita debió haberlo matado con rayo. Por más que no esté 100% cargado. Bien, bien, bien. Ahí aprovechen y rompan arriba, por favor. Nunca dejen de farmear, gente. Nunca dejen farmeo libre. Traten de llegar bien... A Zapdos. A los objetivos. Es importante. Vamos a pelear ese Rotom. A ver si lo podemos hacer. Hasta aquí está todo el mundo también acá. Llegaron mis amiguitos. ¡Uy! ¡Qué mal salió mi rayo! Vale, el conejo se metió encima. Bien. ¡Uy! ¡El rayo, men! Es que te cae un rayazo que no te lo esperas, men. Y te quita el 80% de vida. Muy bien. Acá esto es lo que les digo, gente. Por más que el objetivo esté tranquilo, asegúrenlo con rayos siempre. Pero tú nunca sabes cuándo le puede caer un ulti, o sea, un movimiento Unite, algún movimiento desde lejos de algún enemigo. Y ya está. Es súper sencillo Dragonite. Como pueden ver. Cargar, danza a dragón. Entra, 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 entra. Y tirar rayos. Nada más. Y full autoataques. No es... Es un Pokémon bastante sencillo de jugar. Y bueno, ya lo demás es el conocimiento del juego, ¿no? En dónde estar, a dónde ir. Igual yo, a veces, cuando grabo guías, hay errores que obviamente cometo porque estoy concentrado explicándoles cosas. A veces se me va ahí alguna cosita que tengo que hacer. Pero la idea es que entiendan al personaje, más que todo, ¿no? Así que... Eso. Eso, básicamente. Seguir farmeando. Estamos nivel 13 un minuto antes de Zapdos. Súper bien. Vamos a ver si podemos agarrar el 14 y con eso ya estamos. No necesitamos llegar a 15. ¡Ay, qué mal uso eso! ¡Qué mal uso eso! Vale, a mí me importa. Vale, jueguito. ¡Listo! ¡Qué mal uso ese ulti! A veces con mando... Pero... ¡Ay, Dios mío! Si Pikachu estaba acá. Yo lo vi a Pikachu abajo. Estamos 14. Podemos seguir farmeando antes de Zapdos, pero yo creo que ya me voy a poner a molestar a los enemigos para ver si podemos quitarnos a uno antes de que sea Zapdos. Bueno, acá se le tiró rayo de arranque porque somos tres pegándole. No es necesario cargarlo. No es necesario cargarlo. O sea, más que todo cuando estés tú solo. Ya no se va a poder hacer. Y bueno, respecto al ulti, por ejemplo, yo lo tiré mal, ¿no? Si lo hubiera tirado bien, interrumpía la anotación. Así que, como el ulti de... A diferencia de los demás Pokémon, tú usas Unite Move y el Unite Move tienes que cargarlo desde cero acá según la distancia que lo usaste. Si lo vas a usar a poca distancia, úsalo. No tengas miedo de usar el ulti de Dragonite. Acá creo que sí lo vamos a tener que hacer rápido porque el otro equipo lo va a intentar presionar. Ya tenemos el Drago al nivel 3. Ahí hicimos nosotros alzando. Quería hacerlo con rayo, pero... Estaban guardando los últimos del otro equipo, así que preferí simplemente ultear y autoatacar como loco. Ya estaba chiqueado. Tenía mayoría de equipo, así que salió bien. Y supongo que se viene el Surrender. Bueno, me dejan a rotar o no. Si me muero, ¿eh? Acá reviento. Ok. No hay mucha ciencia con... ¿Cómo se llama? Dragonite. Es lo que les digo. Concéntrate en tus autoataques cargados. A ver cuál es el elemento del autoataque que va a salir. El tipo, para que sepan si vas a stunear o no. Autoataques como loco. Danza de dragón como loco. Cargar eso. Y usar hiper rayo. Nada más. Robarte los objetivos. Y usar tu ulti para moverte. Escapar. O cierta situación. A lo mejor peleas Zapdos. Supongamos que te roban Zapdos. Matas a algunos rápido con rayo. Usas movimiento Unite para caer a una base. Y rápidamente... Este... Defender. Este... Defender y eso, ¿no? Anotar. Vamos a pegar acá. Bueno, tres días stuneado. Ok, te das tu stune. Tu jueguito. Tu rayito. Y explotaste. Ya. Ya está. No hay mucho. En verdad, es un gran Pokémon para ir a jungla. A línea también lo puedes llevar, claramente. Pero en jungla se desenvuelve más. Reveas más rápido. Y al final lo que necesitas es sacar el hiper rayo lo más rápido posible. Así que, nada. En verdad, yo no soy mucho a jugar Dragonite. Lo conozco. Lo entiendo. Lo puedo llevar como ahora. Pero no... A lo mejor no es la mejor partida que han visto Dragonite en su vida. Pero creo que es lo suficiente como para que entiendan cómo se usa y todo eso. Así que, nada. Espero la hayan disfrutado. A ver, vamos a ver cuánto daño hicimos. 79.000. Hicimos... Fuimos el que más daño hicimos en toda la partida. Así que, ahí están los rayos, mi gente. Nos vemos en otra guía. Gracias por verla. Déjenme en los comentarios, como siempre, qué opinan de Dragonite. Si les gusta para esta temporada. Y de qué otro Pokémon les gustaría la siguiente guía. No se olviden también, todos los días, transmisiones en vivo por twitch.tv. Slash. Kishtar. Ahí me ven en la página web o pueden bajar la aplicación. Los espero, mi gente. Chau, chau. Chau, chau.